www.prayano.com www.prayano.com En realidad la primera vez que estamos en playoff de lo que es la categoría A, nos tocó jugar en el 2013 los playoff para ascender a esta primera división, así que va a ser una experiencia distinta porque esta vez va a ser en la categoría máxima, así que con muchas ansias y nada, esperando ya que nos toca jugar recién la semana siguiente. Estoy entrenando bastante, creo que es una etapa en la que ya no queda mucho más para hacer, creo que lo fundamental va a estar en mantener el juego que venimos haciendo durante el año y por ahí pulir algunos detalles en lo que tenga que ver con córner o ciertas cosas específicas, depende del equipo que nos toque enfrentar. Y muchas ganas, la verdad que es un clima muy lindo, muy positivo y de mucho disfrute. Cada equipo tiene su sistema, su forma de jugar, por ahí varían ciertos detalles, por ahí de bloqueos o de cosas así más específicas, pero después creo que hay un sistema que venimos haciendo desde el principio de año, que a veces nos sale mejor, a veces nos cuesta un poco más, pero la idea es mantener eso que tiene que ver con el juego, con controlar la pelota, con atacar con efectividad y ser muy sólidas abajo. La verdad que el primer objetivo era estar en esta categoría de vuelta el año que viene, lo conseguimos, después fue entrar a los play-offs, entramos, después fue llegar a semifinales directos, también lo pudimos conseguir y creo que es eso, ir creciendo en cada pasito que podamos crecer y dar lo mejor, creo que mientras que disfrutemos y vemos lo mejor como equipo y cada una como jugadora va a estar bien. Creo que lo lindo que tiene este equipo y este club es que no jugamos solo entre compañeras, sino que somos amigas, muchas desde muy chicas, entonces eso a la hora de jugar es un plus distinto, es un disfrute extra y creo que es un equipo que se volvió muy ofensivo, con muchas variantes en lo que es el ataque, las dos máximas goleadoras del torneo son de banco, entonces eso por ahí te demuestra un poco lo que se va a buscar en los partidos adelante y la cantidad de efectividad que se busca partido a partido y creo que es un equipo que maduró mucho, este último tiempo cambió mucho la cabeza en muchos aspectos, no sé si llamarlo profesionales porque no lo somos, seguimos siendo de club, pero sí, sí en muchos aspectos que hacen la diferencia a la hora de estar ahí arriba.